Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos y muy buenos días en la ciudad deportiva Joan Gamper, en el campo número 9, Fútbol Club Barcelona, frente al Prat. El Barça es... El grito de guerra de los jugadores de Paul Planas, que juega con Diego Kochen en la portería. Aleix del Castillo, Héctor Fon, Alexis Solmedo, Adama Aznú, Wesley Dual, Janis Tarba, Adrián Simon, Hugo Alba, Jan Quiles, Arnau Pradas. Once inicial, fijaros que en la suplencia con el 17 está Lamin Yamal, que podría debutar hoy en el KDTV, es jugador del Infantila. Infantila. El Prat, Bruno de Andrés, Xavi Moreno, Albert Vera, Kilian Valiente, Raúl Martínez, Iker Savalles, Paul Sato, Mar Roca, Manuel Fernández, Iván Hernández y Derek Girona. Con el técnico Antonio Ruiz. Solo cuatro futbolistas en el banquillo por parte del combinado. Dirige el partido el colegiado Adrián Sánchez Torres, del Comité Catalán, y un partido donde el claro favorito es el Barcelona. Habida cuenta de que es el líder indiscutible. De nuevo el cuero para Héctor Ford. Arnau Pradas, en ese tres para uno, el remate, el portero providencial para el Prat, Andrés. Ahí vemos la buena acción de Arnau Prada, y el remate ahí abajo al primer palo. Creo que ese balón no ha salido, no se le acabó el campo. Intenta recuperar y lo hace de nuevo Jan Quiles, el chut y la parada. Arnau Prada, de Bruno D. Andrés. Vemos en la repetición de ese chut a cargo de Adam Aznú con el exterior. De su pie izquierdo, a la derecha de la portería de Bruno D. Andrés. Lanzamiento de Simon, primer palo. Gol. Marca Alexis Olmedo, error claro de la defensa del combinado del Prat. Y ese regalo, que obviamente no estaba previsto en el guión del Prat, hace que Olmedo logre el primer tanto a los prácticamente 22 minutos. Marca Olmedo, vemos la repetición. Ahí el error claro, a cargo de Albert Vera. Ahí. Quiles, Aznú. Aznú de nuevo con Simon. Mucho protagonismo entre estos dos jugadores. De nuevo Aznú, el remate y el gol. Arnau Pradas. Marca Arnau Pradas el segundo gol para el combinado del KDTV. Buena la jugada, insistió y persistió Adam Aznú con Simon. Y finalmente, qué buena asistencia de Adam Aznú. Y a la media hora de esta primera parte, ocho minutos después, llega el tanto de Arnau Pradas para lograr el 2-0. Qué buena la asistencia. Y adentro. Fijaros ahí el pase de Simon. Qué bien Aznú. Y qué bien asistido. Balón a punto de penalti. Remató mal el remate. Qué golazo. Qué golazo. A cargo de Hugo Alba. Cómo la enganchó Hugo Alba después del error. Y bien es cierto de Alexis Olmedo. Y minuto ya 33. Llega el 3-0. Minuto 33. Qué remate de Hugo Alba. Lo podemos ver. Porque es realmente interesante. Ahí el remate es nefasto. Pero fijaros ahí qué remate al primer palo. Con el empeine. Gracias al error del capitán. Wesley lo prueba de lejos. Qué golazo. Uf. Qué golazo de Wesley Dual. Minuto 14. Cómo la engancha. Balón cruzado con el empeine. Se llena la bota de balón. Chut cruzado a media altura. Imposible para Oriol. Balón cruzado a los 54 minutos de partido. Balón cruzado a la derecha. Qué zapatazo. Acaba de mandar al fondo de la red de la portería del Prat. El jugador nacido en Lleida. De origen carioca. Qué zapatazo pega. Ha visto bien el hueco. Ha chutado ahí con toda su alma. Y ahí sí. Toca y toca el Barça. A esos 5 o 10 metros. Qué bien. Al palo. Otro remate. A las manos de Oriol. Remató Yannis Tarba. El poste derecho de la portería de Oriol. Segunda parte. Qué buen balón de Adama Aznú. Qué bien. Deja pasar ahí la miña mal. Engaña completamente Yannis Tarba. El portero que está convencido que... Aznú. Manu para Aznú. Y el gol. Se lo merecía. Adama Aznú. Y llega el quinto gol. Toque sutil. Cortito colocado de Adama Aznú. Minuto 62 de partido. Y Aznú manda el cuero al fondo de la red para hacer el quinto gol. Ya es un resultado que ya refleja más la superioridad sobre el equipo cadete del Prat. Qué bien mano. Cómo aguantó. Qué buen pase. Ahí obviamente el error también del Prat es... Es de Xavi Moreno que rompía el posible fuera de juego de Aznú. Estaba con... La miña mal de nuevo. Buen centro de la miña mal. El remate. La parada de Oriol Corner. Llegó ahí creo que es Yannis Tarba. Buen centro de la miña mal. Y efectivamente es Yannis Tarba el que intenta... Deja pasar el igual. Vector Ford. La miña mal. Le dobla desde el Castillo. Buen pase de la miña mal. Castillo. Gol. El gol de Arnau Pradas. Doblete para el once culé. Qué buena acción de la miña mal. Qué buena la asistencia de Aleix del Castillo. Y junto al primer palo, Arnau Pradas que logra el sexto gol para el KDTB. Minuto ya 75 de partido. Arnau Pradas. Arnau Pradas. Que logra dado más de tenis. Un set a cero. Qué bien remata ahí. Centrado con el interior de su pie izquierdo. Fijaros al once nuestro. Como sigue. Ahí la pide. Y coge bien remata. Sin oposición. De ningún. Mano para... Wesley. Quiles. Y ahora sí. Que el árbitro dice que se acabó lo que se daba. Seis cero. Contundente y justa victoria de este KDTB. Con dos goles de Arnau Pradas. Un gol de Alexis Olmedo. Un gol de Hugo Alba. Un gol de Wesley Dual. Y otro de Adama Aznú. Seis cero. El Barça un poquito más líder. A ventaja ahora mismo en seis puntos al segundo clasificado. El corne ya. Gracias telespectadores de Barça TV y de Barça TV+. Que acabéis de pasar un feliz fin de semana. Adiós.